De pensar es que mi alma está llena De tormentos y de desengaño Cuando en noches me baño en el llanto Y a escondidas despierto llorando Se remueven tantas cosas viejas Males que son difícil curarlos Si por necio te dan el desprecio Siendo bueno te pasa lo mismo Nadie siente el dolor si es ajeno Solo te rodean las envidias Egoísmo sentimos entonces Si ultracamos esta ley divina Es por eso que no creo en nada Si por mi la piedad nadie siente El valor del hombre es lo que tiene Si es muy pobre a nadie le conviene Que desigualdad la que separa Al que puede del que nada tiene Y por eso voy a andar despacio Hoy que me doy cuenta que a la fuerza Nunca puedo obtener lo que quiero Y reciba de mi este consejo No reniegues si no tienes todo Ese todo se llama dinero Y la fuerza Un saludo No reniegues si no tienes todo Y ya no tienes todo Gracias.